El Plan de Desarrollo de Medellín a 2023 plantea en su cuarta línea estratégica la conformación de una ecociudad, donde el territorio urbano y rural se integren de forma sostenible. Basados en esa premisa, el incentivar la movilidad eléctrica es prioridad para mejorar las condiciones del aire y de transporte para los ciudadanos. Por eso, en este escenario, los vehículos eléctricos como las bicicletas y las motos buscan convertirse cada vez más en opciones para circular en el Valle de Aburrá. Ante este panorama, surgen ideas empresariales basadas en la innovación y la tecnología que buscan alargar la vida útil de las baterías que utilizan cada uno de los vehículos que hacen parte de este sector de la movilidad sostenible. Específicamente hablamos de Upday, un grupo antioqueño conformado por ingenieros de la UPV que desde hace más de siete meses trabaja en este proyecto que por medio de la analítica de datos y la implementación de algoritmos buscan diagnosticar y predecir el comportamiento de las pilas. Hay varios fenómenos ahí que se tienen en cuenta. Unos asociados directamente a la fabricación como cualquier otro implemento que uno compra. Existe una degradación natural en el tiempo, pero sobre todo hay un factor asociado a la forma en que los usuarios utilizan los vehículos eléctricos. Y como no existe un conocimiento muy profundo de la forma en la que se debería utilizar, por eso nosotros proponemos nuestra solución que permitiría conocer ese funcionamiento y cuál sería la forma más óptima de utilizarlos. Nosotros nos dimos cuenta que podíamos generar modelos estimativos que le pudieran generar al cliente o al usuario de la batería, conocer cómo se iba a comportar la batería en un futuro y además después de que cumpliera su ciclo de vida poder utilizar esa batería en otra aplicación y que no la viera como un residuo. Recordemos que con la analítica de datos y los algoritmos es posible por medio de diversas aplicaciones elaborar informes estadísticos y procesamientos en línea para la toma de decisiones con información más completa de los productos o procesos que se desarrollan. En este caso, las empresas y usuarios se espera puedan sacar el máximo de provecho a sus equipos para evitar la compra temprana de nuevas baterías. Ha sido un trabajo muy fructífero porque unir los dos conocimientos, desde la parte de nanotecnología y de la parte electrónica, nos ha permitido directamente invocar todos esos estudios que se han hecho desde la parte de nanotecnología hacia las baterías, hacia cómo funciona su química, cuál es su funcionamiento, cómo se debe cargar y descargar la batería y directamente desde la parte de la electrónica, cómo implementar esos dispositivos, esas aplicaciones que queremos diseñar ya directamente en un hardware que nos permita obtener datos de las baterías. Cifras gubernamentales calculan que a 2030 en Colombia estén en circulación 600.000 vehículos eléctricos, de ahí que el potencial para la comercialización de carros, motos, bicicletas y patinetas es grande. Incluso entre enero y agosto de este año en el país fueron vendidas 2.521 unidades entre eléctricas e híbridas, un 80% más en igual periodo de 2019. Estamos empezando, digamos que las grandes empresas a hoy estamos enseñando porque hay demasiados vacíos y mucha desinformación a través de la movilidad eléctrica, hay mitos. Entonces digamos que es un negocio que le estamos apostando. A hoy es difícil, pero vemos que la gente, y sobre todo en Medellín, que Medellín está la segunda ciudad donde más motos eléctricas se venden a nivel país, hay más recepción. La gente está cambiando un poquito la forma de pensar. Por ejemplo, en este establecimiento ubicado en el sur de Medellín, ven cómo la movilidad eléctrica va abriéndose camino y las personas entienden cada vez más las ventajas de transportarse en estos vehículos. Hoy es viable económicamente por varios factores. Primero, digamos que ya hay una ayuda desde la parte de gobierno, o sea que hay un aporte. El SOAT es mucho más económico. El costo del SOAT de un ciclomotor está alrededor de 173 mil pesos versus 480, 490 que vale una moto a combustión. No pagas impuesto y no tienes restricciones de movilidad. Entonces digamos que esos tres factores lo que hace, ya la gente está pensando y está viendo. Y está viendo diferentes características y bondades que tienen las motos eléctricas. Además, es tanto el potencial de este sector que en la ciudad el año entrante se abriría un nuevo programa de formación con respaldo universitario y del SENA para capacitar en el mantenimiento de vehículos eléctricos. Nosotros estamos trabajando con el Pascual Bravo, digamos que tenemos una mesa de movilidad con el grupo, con FENALCO, se llama PROMOVEL, en la cual estamos promoviendo y identificamos que no hay necesidad porque no hay personal capacitado, por ejemplo, para el mantenimiento de bicicletas eléctricas. Conjuntamente con ellos estamos desarrollando, yo creo que ya para el otro año sale ya la técnica que es mantenimiento de bicicletas eléctricas. Pero a la par de esta planeación, los estudios también continuarán, tal como se desarrolló en este laboratorio de UPV, donde los investigadores sueñan con dar una solución que extienda la vida de las baterías de litio. Para ellos, insumos como los que entregan algunas aplicaciones de los vehículos con información sobre el rendimiento de los equipos serán materia prima fundamental para su creación. Todos nuestros productos tienen baterías de litio. Las baterías de litio tienen una vida útil y ellas van perdiendo la capacidad de absorción de energía durante el tiempo. Esa vida útil está alrededor de mil ciclos de carga. ¿Qué es un ciclo de carga? Es cada vez que tú pones a cargar la batería cuando está por debajo del 60%, eso te cuenta como un ciclo. Entonces cuando un cliente me dice ¿cuánto me dura la batería? Yo dependiendo de tu uso. Si vas a cargarla todos los días, prácticamente son tres años, pues porque son mil ciclos y un periodo normal de repuesto, un uso normal, yo hablo que son cinco años que te dura la batería. Ese tipo de datos que nos entregan ese tipo de aplicaciones serían como un insumo para nosotros. Es decir, lo importante es tener conocimiento de la forma en que se está utilizando y luego el algoritmo que estamos trabajando y nuestra plataforma lo que va a permitir es hacer la estimación de qué forma se va a degradar y cuál sería la mejor manera de utilizarla. Entonces es como un insumo los datos, no es directamente, esos datos son únicamente medidas, pero nosotros queremos ir un poquito más allá. Otro aspecto fundamental en este sueño de una movilidad más ecológica y sostenible es lograr que esas baterías, una vez dejen de ser útiles en el transporte, tengan un segundo uso, tal como ocurre con los paneles fotovoltaicos. Nosotros en un futuro queremos que el cliente se dé cuenta que tiene un activo y que no es un residuo y ya con ese activo poder construir paquetes de baterías o packs que pueden ser utilizados en redes estacionarias. Por ahora, en Medellín con base en este panorama, la meta en los próximos tres años es construir 40 kilómetros más de ciclorrutas y alcanzar así los 105,4 trazados para estos vehículos en la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Para el canal! ¡Gracias! 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 Gracias.